se filtraron audios que serían del periodista antonio laje agrediendo a sus compañeros de trabajo el conductor de buenos días américa se encuentra acorralado por la cantidad de denuncias que recibió por parte de sus ex compañeras de estudio y para colmo este fin de semana se viralizaron dos audios supuestamente de antonio laje en un corte de buenos días américa y todo esto como lo dijimos anteriormente surge en medio de las denuncias de maltrato laboral y acoso que recaen sobre este periodista recordemos que maría belén ludueña anunció desconsolada su salida de buenos días américa en estos audios supuestamente se lo escucha antonio laje en buenos días américa siendo hostil con colegas en lo que parece ser un corte televisivo qué más querés hacer cuál es el problema en buenos días américa empezar igual esta mierda que acabó de hacer la que sirve a ver explícamelo